Hola, bienvenidos de nuevo. En esta oportunidad hablaremos sobre qué es el antiplagio, tipos y cuáles están recomendados. Primero iniciemos sobre qué es el plagio. El plagio es un tipo de robo de aprobación indebida cometido al usar palabras o ideas de otros autores. Según la Real Academia Española, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Al igual que la Real Academia Española se entiende por plagio todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, asimismo se amplía la definición del concepto al presentar el plagio como una actividad material mecanizada, poco creativa y carente de originalidad, aunque aporte cierta manifestación de ingenio. Pero cuando se trata de plagiar es cuando copiamos la obra, impresa o digital de un autor total o parcialmente y la presentamos como propia. Reproducimos en nuestro trabajo fragmentos literales de otro autor sin la correspondiente cita. Parafraseamos ideas o textos sin citar la procedencia. Compramos un trabajo y lo presentamos como propio. Presentamos como un nuevo trabajo propio el anterior. Eso se llama autoplagio. Y no plagiamos cuando expresamos hechos o datos de general conocimiento de dominio público entre los profesionales de una materia. Pero ahora, ¿cómo tienes que evitar el plagio? Citando e incluyendo la bibliografía utilizada en el trabajo académico. Si por ejemplo en tu trabajo incluyes literalmente una frase o un párrafo o incluso si parafraseas, tienes que colocar en el texto entre comillas, en cursiva o con otro tipo de letra y citar la fuente de donde la has extraído, con la referencia bibliográfica completa. Tienes que citar tanto la bibliografía consultada como las obras ajenas o fragmentos de ellas, incorporadas en tu trabajo, ya sean de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, o hasta imágenes y fotografías. Se puede escoger el estilo de citas recomendado para cada área temática o el exigido por la publicación de APA, MLA, Vancouver y etc. Para detectar el plagio tenemos las siguientes herramientas. Pues existen muchas herramientas libres y bajo licencia para detectar el plagio, como las siguientes. Tenemos a duplichecker.com. Duplichecker es una de las herramientas online que podemos utilizar para encontrar el posible plagio, pues existen en nuestros documentos. Allí encontraremos diferentes opciones desde verificar documentos de cualquier formato hasta verificar un texto sencillo. Tenemos Plagiarins Detector.net. Plagiarins Checker es la segunda herramienta más valiosa para verificar el plagio. Es un sitio diseñado por smallseotools.com y por esta razón es muy recomendada no solo para nosotros, sino para otras personas más. Pues el algoritmo de esta herramienta trabaja muy unido con Google, con lo que permite encontrar rápidamente aquellas frases u oraciones copiadas de otros lugares. También tenemos PlagScan.com. La tercera herramienta más reconocida a nivel mundial es para verificar el plagio y es PlagScan. Cuenta con un excelente soporte para diferentes idiomas, además que ofrece una eficaz presentación para identificar todos estos textos plagiados. Esta herramienta es muy utilizada por los profesores de escuela y universidades. También tenemos a Viper. Esta es una herramienta muy fácil de usar y es económica. Cuentan con una enorme base de datos para comparar los textos y verificar. Una de las características buenas de este sitio es una excelente atención al cliente durante las 24 horas, pues esta página, a diferencia de otros sitios, se encuentra completamente en español y nos permite analizar el mismo texto y la cantidad de veces que queremos sin necesidad de pagar algún costo adicional por ello. Tenemos EduBeardy.com. Por último, EduBeardy es otra de las excelentes herramientas que podemos encontrar online, pues los servidores y la base de datos de este sitio se enfocan en documentos netamente académicos, por lo que si queremos verificar el plagio de blogs o artículos de redacción no será muy confiable, pues este sitio es completamente gratuito y online, aunque como todos tiene algunas limitaciones como la cantidad de palabras a verificar no mayor de mil. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestro video, por favor suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Hasta la próxima.